que tal amigos bienvenidos a una nueva aventura más de su canal explora chiapas nos encontramos en uno de los caminos antiguos de la zona de la colonia de grijalva chiapa de corzo muy aledaño a chiapa de corzo ahorita vamos a ver un poquito más del contexto primero vamos a ver quién nos acompaña esta mañana de aventura aquí viene conmigo del team garrett mauro cómo estás amigo bien contento emocionado la neta que sí verdad está padre lugar promete mucho que sí promete bastante hoy este nos patrocinaron unos chalequitos muchísimas gracias a ella a nuestro amigo julio molina que nos patrocinó unos chalequitos para la detección a mauro le quedó bien 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 es de su talla este es el que estoy utilizando yo un camuflaje adito sabe que muy bonito mauro amigo qué onda creo que llegó a la hora de agradecer a todo nuestro público en general así es cierto tuvimos una dinámica para todos los que están en el campo de la página de master detector subió una dinámica en el mes de noviembre la cual gracias al apoyo de toda nuestra comunidad amigos familiares amigos de amigos nos llevamos este premio enséñalo ahí amigo mauro vean fuimos ganadores de el detector de la marca hércules es correcto si hoy lo vamos a calar muchísimas gracias master detector oficial muchísimas gracias a nuestro público verdad mauro gracias a todos la verdad es que sí vean aquí está este logro este premio es para para todos nosotros gracias a al apoyo de todos y cada uno de ustedes ahí estuvimos compartiendo la foto del amigo mauro y aquí está nos llevamos el segundo lugar este es el premio el segundo lugar muchísimas gracias la verdad a todos y cada uno de ustedes ya está con el refresco y nos acompaña nuestro amigo robe cómo estás amigo amigos cómo estamos muy bien regresando después ya casi seis meses de las andadas ya tenía bastante tiempo que no veníamos correcto hoy venimos por este camino viejo que era de carretas de mulas que llevan carga a la zona de los altos saliendo de chiapa de corzo entonces vamos a ver qué encontramos como se llamaba anteriormente chiapa de corzo real este ciudad real ciudad real o ciudad ciudad de los chiapas de los indios también correcto fue dominada por los españoles es correcto los españoles fue conquistada pero anteriormente habían grupos de chiapanecas y soques en la zona entonces así es ojalá crees que haya posibilidad de que salga alguna macuquina pues esperamos encontremos algunos ya ve que este camino todavía es bastante viejito y si no pues a ver algo de la a mediados a finales de 1800 por lo menos correcto vamos gracias robe aquí trae su x5 con nosotros también está nuestro buen amigo jera cómo estás amigo qué tal amigos cómo están bien esto vamos a respetar este camino a ver qué hay de bueno correcto él trae el simplex pues bueno listos entonces para darle a ver cómo nos va muy bien amigos tuve un 72 nada más raspando la hojarasca pensé que iba a ser basura le falta la boquilla porque éste va enderezado pues así ok 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 es una corneta una trompeta trompeta yo la verdad si no no sé de instrumentos ahí sí te lo te lo debo pero vean o sea esto habrá que no creo que se pueda enderezar lo vamos a destruir con un laudero sí es de las viejitas sí 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 no es tan antiguo pero sí es hay que chica si no está la boquilla por ahí yo creo que si era media curva o no no verdad no creo que no no porque como lo hace como 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 se tocaba clarinete no es trompeta 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 sí 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 es de cobre lo dejaste ir se te fue y aquí pasó el robe acaba de pasar vean aquí nada más sinceramente pensé que iba a ser basura pero de repente dije a caray sobre todo porque vi esta parte de acá dije este este es un instrumento musical muy bien hubiera estado genial que hubiera salido completita no sin sin apachurrarse ni nada sí entonces a ver mis queridos amigos chapulines a ver qué encontraste una aguja ah sí es cierto mire y cuánto te marcó el simple 6 6 7 sí 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 tono ferroso no sí pero aquí como tenemos pocas señales van sacando casi todo que has encontrado mauro mosquete verdad una balita una balota de mosquete ya cambió anda con el white así quedó de impactada la bala de mosquete allá robe también encontró otra vamos a encontrar una igual una bala de mosquete impactada la mitad y es otra pieza que es interesante es una pieza interesante parece ser de de fulminante de los que le ponían los rifles los que había una rifle de chispa es de cobre es de cobre es correcto con el x x5 de cuesta y unos casquillos vamos sacando todo amigos seguimos avanzando ya casi llegamos a nuestro objetivo que era un panteón estamos por llegar al panteón y los corrales de piedra verdad sí vamos a llegar hasta los corrales de piedra vamos a seguir amigos vaya amigos la verdad es que no estamos cansados pero hemos caminado bastante muy agradable el clima ahorita a esta hora ya empezó a salir el solecito tuve una marca de 62, 63 apenas la saqué se las voy a enseñar casi al costado del camino debajo de este arbolón vean que acaba de salir quiero que lo vea mi amigo Mauro moneda ah un casquillo no ah un cartucho orale mira parece de 30-30 no de lo que estamos hablando Robert si 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 adelante mauser 30-30 creo que es mauser mira de lo que estamos hablando es un mauser mauser verdad si es un mauser y aquí encimita mira nada más le rasqué tantito de lo que estamos hablando lo bueno que no me lo llevé le pegué suavecito límpialo mauser bueno por lo menos ya otra cosita aparte aquí traigo la trompeta no si si no se me ha caído wow está chido completillo excelente por lo menos ya encontramos algo y que vamos a ver si hay alguna otra por acá 1909 1909 aquí limpiándolo mi amigo Robert dice que está fechado 1909 agárrala así agárrala así 1909 1909 mira Robert cómo se ve en la pantalla ¿alcanzas a ver? 1909 ¿no? 1909 pues ahí está salió fechadito chido ya fechamos el camino ya fechamos el camino por lo menos miren cómo el óxido se está llevando el cobre a ver qué ID te dio compañero miren qué ID le dio Robe mira este no pasa la guijón porque es igual que no parece está como a su lado es alacrame que tal amigos quiero mandar un fuerte saludo a nuestros amigos de Explora Chiapas desde Palenque Chiapas por ahí le mandé un regalito espero lo disfruten y les guste mucho saludos a todos saludos a Explora Chiapas estamos en Chicultic municipio Las Trinitarias sale bye saludos bye